Hola a todos, como os tenía prometido, hoy os traigo la segunda parte de los ecualizadores, su historia, qué son, sus ajustes y cómo utilizarlos en su segunda parte. Como ya comentamos el pasado viernes, los ecualizadores son mecanismos que nos permiten modificar los niveles de las frecuencias que estamos reproduciendo, cambiando su amplitud, por lo que podemos aumentar o disminuir esta en función de un nivel prefijado con anterioridad. Estos dispositivos tienen diferentes denominaciones según el tipo de fabricación empleado. Pueden ser analógicos, como vimos, digitales, activos, pasivos, paramétricos, paragráficos o semiparagráficos. Los ecualizadores gráficos, como vimos también, son los más comunes y usados en nuestros entornos, debido a que su amplio rango de frecuencias nos permiten un mayor control sobre estas. Y siendo el más habitual entre ellos, como vimos también, el de un tercio de octava, que viene representado por 24, 26, 27, 30, 32, 34 o hasta 36 cortes de frecuencias. Los paramétricos son los que nos permiten, además, el acuste de la frecuencia central en cada una de las bandas. Es decir, lo que ya comentamos es que nos permiten desplazar esa frecuencia hacia un lado o hacia otro para ir a buscar la frecuencia más precisa. Los paramétricos son los que nos permiten, además, el acuste de la frecuencia central, como he dicho, y establecer justo la frecuencia que queremos aumentar o disminuir. Sin duda son los más utilizados y, en general, también podemos encontrar, también, como dijimos el viernes pasado, los paramétricos o los semiparamétricos. Y, últimamente, los llamados computerizados, tipo, por ejemplo, el popular DBX PA-2, el Behringer, el JBL o la Q-Face, como muestra del Hi-End y del Nova+, en cuanto a actualizadores computerizados y digitalizados. Bien, el ecualizador o ecualizar. Para comenzar, haremos una distinción entre lo que llamaremos procesadores y lo que llamaremos efectos propiamente dicho. En el primer grupo entrarían aparatos como el compresor, los subarmónicos y los ecualizadores. Procesadores, si bien infiden de una forma determinante en el sonido, no trabajan de la misma forma que los segundos, como puedan ser la reverberación, el delay, el chorus y demás efectos. La diferencia principal es que los procesadores, los ecualizadores, están destinados a moldear el sonido, mientras que los efectos como la reverberación, el chorus, etc., lo que hacen es agregar determinadas características particulares al sonido. La ecualización, como vimos también el viernes pasado, es el recurso indispensable para conseguir una respuesta realmente plana en un sistema de amplificación, es decir, fuente, previo, etapa, altavoces y, por supuesto, la sala. Sin llegar a entrar más a fondo en la historia de los ecualizadores, como ya vimos el viernes pasado, diremos que fueron creados para solventar la falta de respuesta plana de los equipos y de los ambientes de escucha. No existe ningún equipo que reproduzca con total simetría todas las bandas, es imposible. Del mismo modo, no existe ninguna sala que suene realmente plana, por muy bien acondicionada que esté y por muchos elementos o tratamientos que apliquemos en ella. Para corregir estos efectos, surgió sin duda el ecualizador. Si bien los sistemas de amplificación han evolucionado de una forma más que notable y más que considerable, el ecualizador básicamente se sigue usando para lo mismo, desde el momento en que fue creado hasta ahora. Como ya he mencionado, existen básicamente tres tipos de ecualizadores, los gráficos, los paragráficos, los semiparamétricos y los paramétricos. Vamos a repasarlo, si os parece, el ecualizador gráfico. No hay gran diferencia si en su formato utilizamos faders, es decir, potenciómetros deslizantes, o lo que se llaman botones rotativos. El efecto es exactamente el mismo. Tanto si son faders como si son botones rotativos, la utilización es exactamente la misma y surge exactamente el mismo efecto. El ecualizador posee varios controles que afectan directamente a las frecuencias llamadas bandas. Cuantas más bandas tengo en ecualizador gráfico, más fino será tu trabajo, ya que se podrá efectuar con más precisión el ajuste de esas frecuencias, de esos picos o de esos valles. Existen en el mercado, básicamente, de dos y tres controles, llamados controles de tonos, de cinco, de ocho, de diez, de doce, de veinticuatro, de veintiséis, de veintisiete, y como hemos dicho, de hasta treinta, treinta y dos, treinta y seis y treinta y siete bandas. Correspondientes a las divisiones del ancho de frecuencia en lo que se llaman tercios de octava. Nuestro primer ecualizador, cualquier amplificador integrado, etapas con previos, dispondrán de al menos un control de graves y agudos. Eso sería el inicio de un ecualizador, pero no se puede llamar así. Estos controles afectan a las frecuencias pensadas para el sonido de los graves y de los agudos, según su tesitura y característica. Muchos amplificadores actualmente también disponen de tres bandas, graves, medios y agudos. Algunos amplificadores disponen de un pequeño ecualizador gráfico, pues disponen también de cinco, ocho, diez y hasta doce controles de ecualización. Pero en ese caso no podemos hablar de realmente un ecualizador. No son lo suficientemente precisos, no nos permiten ir a buscar las frecuencias de una manera precisa y por lo tanto no los podemos considerar como tal. En dichas ocasiones, esos controles trabajan en frecuencias muy distantes la una de la otra, siendo muy difícil un control, como decíamos, exhaustivo de nuestra RTA, encontrándose más cerca de un control multiutonos que no de un auténtico ecualizador. Bien, veamos cómo ajustar nuestro ecualizador. En lo general, lo mejor será primero dejar el ecualizador plano, es decir, todos los controles a cero. En un segundo lugar, deberemos situar nuestro micrófono de referencia en el punto dulce, en el punto de escucha, a poder ser soportado por un trípode o por un buen pie de micrófono. Tercero, debemos de activar nuestro generador de sonido patrón o sonido rosa. En cuarto lugar, buscaremos que los controles de ecualización sean lo más planos posibles en nuestra RTA, es decir, iremos ajustando en nuestra RTA de forma que todos los controles se vuelvan otra vez lo más planos posibles sin generar picos o sin generar cancelaciones. Y una vez tengamos nuestro sonido de forma más que aceptable, nuestra RTA nos muestra una frecuencia lo más plana posible, insisto una vez más, dejaremos dichos controles lo mejor protegidos posibles y nuestro ecualizador, sea el ecualizador gráfico paramétrico, semiparamétrico, o sea, un computerizado, lo mejor protegido para no tener que volverlo a tocar. Bien, pasemos al ecualizador semiparamétrico. Este tipo de ecualizador es mucho más versátil que el ecualizador gráfico. El ecualizador paramétrico permite introducir un botón más dentro de la banda, que lo que nos permite es desplazar, como vimos también el viernes pasado, la frecuencia para ir a buscar de una forma más precisa aquel punto dentro de la RTA y dentro de la frecuencia que nos esté estorbando. Seguramente muchos de vosotros habéis notado muchas veces que en un espacio determinado de escucha ciertas frecuencias, que suelen ser normalmente las graves, parecen resaltarse o empastarse o incluso llegan a acoplarse, por vibración, entre los altavoces y las fuentes de sonido, llegan incluso a acoplarse. Un ecualizador paramétrico nos permite localizar estas frecuencias de forma muy precisa y depreciar esas frecuencias para que no nos estorben ni generen, como hemos dicho, esos resaltes, esos empastes o esos acoples. Para hacerlo se puede seguir el siguiente procedimiento, localizar el rango de frecuencias donde vemos que está la frecuencia en cuestión. Normalmente, como he dicho, esta cuestión, este empaste, este enturbimiento del sonido se suele dar en las frecuencias graves. Si es así, veremos que se encuentra entre los 40 y los 300 GHz. Llevaremos el nivel de esa frecuencia al máximo para ver que en el RTA se nos acentúa, lo volveremos a dejar en su sitio, veremos y ajustar el botón de frecuencia justo al punto donde nos está incidiendo y ajustaremos hacia arriba o hacia abajo, por último, para conseguir dejar esa frecuencia lo más acero posible, lo más plana posible. Bien, el ecualizador paramétrico. Este ecualizador funciona de la misma forma, un semiparamétrico, pero además incorpora un nuevo valor, un nuevo mando que se llama Q. La Q, como vimos también el mes pasado, lo que nos permite es agrandar o empequeñecer el ancho que el mando a esa frecuencia nos va a afectar. Dicho de otra manera, ¿cuánto se va a solapar con el siguiente mando o cuánto menos se va a solapar para hacer un ajuste con muchísima más precisión? Supongamos, por ejemplo, la frecuencia de cenercios y decidimos atenuarla. ¿Qué hacemos? En el ecualizador semiparamétrico resulta afectada esa frecuencia de cenercios también con sus adyacentes, es decir, con el 90 y con los 110. Agrandando o achicando esa Q, ese factor Q, lo que haremos es que se solape más o menos o nos permita ajustar más o menos precisión sobre esa frecuencia que hemos dicho de cienersos. Si entonces disponemos de ese control, lo que haremos, como digo, es moverlo y veremos en nuestra RTA que ese punto se nos abre o se nos cierra de una forma más precisa. Bien, para terminar y para no alargarme mucho más en este post y en el tema de los ecualizadores, es importante tener muy presente que los conocimientos de tipo técnico que vayamos adquiriendo nos ayudarán cada vez más a obtener buenas prestaciones en cualquier tipo de ecualizador. Es decir, prueba-error, prueba-error, es nuestra mejor escuela. Pero siempre y en última instancia lo que nos va a prevalecer es nuestro oído. Por mucho que tengamos una respuesta plana, por mucho que nuestro RTA nos diga que realmente es así, si no nos gusta cómo suena, fuera. Lo que nos manda es nuestro oído y cómo nos guste que suene. Realmente, lo ideal, y os puedo asegurar que así es, es conseguir al máximo nuestra respuesta plana. No existen fórmulas mágicas para la ecualización. Solo la correcta utilización de estos elementos y de estas herramientas nos permitirán una RTA lo más plana posible y lo más correcta posible. Y, sobre todo y lógicamente, cuanto más conocimientos técnicos tengamos, más fácil será lograr una ecualización lo más correcta posible hasta que haga eso que nosotros queremos. La ecualización, sin duda, es la mejor opción. La ecualización es una parte más que esencial, dejadme insistir, en la acústica de nuestras salas o espacios de escucha. Sin una buena ecualización no conseguiremos que nuestros espacios de escucha realmente suenen como tienen que ser. Sed conscientes del efecto también que una mala ecualización puede crear. Escoged la ecualización más correcta en cada caso. Con un poco de práctica, de verdad, vais a ser unos auténticos magos de la ecualización. Pero recordad también lo que he dicho con anterioridad. No son juguetes para manos inexpertas. Hay que tratarlo con cuidado y tener unos conocimientos previos y haber tenido un cierto bagaje para conseguir unos buenos resultados. Y espero, con todo este rollo, pues haber aportado una nueva visión de lo que significa realmente ecualizar, cuáles son sus prestaciones, cuáles son sus controles y cuál es la mejor manera de utilizarlo. Como siempre, quedo abierto a vuestra disposición para preguntas, dudas, cuestiones o sugerencias en la caja de comentarios. Si os ha gustado el post, le dais al like. Si no estáis suscritos, os suscribís. Por favor, compartid para que seamos cada vez más y agrandemos el canal. Y acordaros también de darle a la campanilla gris para que os avise de nuevos post. Gracias por vuestra atención y espero veros el próximo viernes una vez más en A las 8 Estrenamos. Hasta luego.